Esta mañana se ha publicado que Instagram está a punto de incluir lo único que le faltaba para ser perfecto, así que... ¿Qué le faltaba? Esto. ¿El qué? Ya es posible silenciar personas en Instagram. ¿Y no tiene más sentido dejar de seguir en lugar de silenciar? No, no, porque si dejas de seguirles pues se enteran y te pueden preguntar, pero si le silencias no se entera y es mejor. Eres cobarde y estratega. Madre mía, estás hecha toda una estratega. Hago lo que puedo. De hecho, esta mañana he silenciado a una bloguera que me pone de los nervios. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llama? Patty Grammer. ¿Patty Grammer? Sí, Patty Grammer, yo qué sé, es que tiene nombre de Yonki. Ah, Patty Grammer. Y además, yo creo que no... O sea, que nadie la soporta. Ya, ya, te creo, te creo, no te enciendas. No te enciendas, no pasa nada, nadie lo soporta. Yo, además, creo que no hay nadie que me dé tanta rabia como ella. Anda. Pero menos mal que no soy la única persona, ¿eh? Porque este rollo... ¿Tiene muchos haters o qué? Bueno, pues por el vídeo que ha publicado ya esta mañana, yo diría que sí. A ver. Hola a todos, soy Patty Grammer y bienvenidos a mi nuevo rincón. Esta es súper guaya, que sí. Lo primero que quiero es daros las gracias por estar ahí. Os quiero. Bueno, 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 también tengo que deciros que estoy flipando con todos los regalos que me habéis enviado, nada más enteraros de que tenía Insta Rincón Grammer. ¡Muchas, muchas gracias! ¡Agua! ¡Ay, qué hostia! ¡Estoy súper contenta! ¡Uuuh! ¡Muchísimas gracias por todos estos súper chiquis regalos! Os mando muchos, muchos muchibesos. ¿Qué son los muchibesos? Son todos esos besos que os mando con todo mi corazón. Son muchitiernos, muchilargos, muchiamorosos. ¡Y qué bueno, arcoíris! Ahora voy a abrir los súper regalos. Marcos de antequera. ¡Ay! Esta cajita me ha derretido el corazón. A ver qué es el súper chachi de regalito. Vamos a cerrar los ojos porque esto da más súper chachi ilusión. ¡Uuuh! ¿Qué será esto? ¡Uuuh! 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 ¡Qué suave! ¡Qué súper suave, chiquitín! ¡Es la colita de mi ex! ¡No! ¡Un pintalarios! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Policía! ¡Ay! ¡El teléfono de la policía, cual era! ¡Ay sí, el de las pelis! ¡5, 5, 5, 5! ¡Uuuh! 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 ¡Ay no os preocupéis! ¡Es detox! ¡Ay! Bueno, da igual. Vosotros se dáis vanando a muchas súper cosis, ¿eh? Y os mando muchos, muchos mega súper besitos, súper cookies. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! En Cero, de Movistar Plus.